Se acerca la fecha límite para que los diputados del Congreso de la República conozcan y den un dictamen acerca del presupuesto general de la Nación para el próximo año. Y a decir de algunos diputados es preocupante que a falta de dos semanas aún no se ha conocido nada al respecto en las sesiones del Pleno, según lo expresó Ligia Hernández, diputada de la bancada Semilla. Sí, mírenlo, el tema del presupuesto también es sumamente penoso. Estamos a dos semanas de terminar noviembre y conforme a la ley, el 31 de noviembre tiene que estar aprobado dicho presupuesto. No se ha abordado, desconocemos cualquier tipo de situación, de enmiendas que se vayan a desarrollar. Hemos tenido plenos dedicados. La última vez ustedes pudieron darse cuenta del tema de la conformación de las comisiones pesquisidoras. Y el día de mañana tenemos pendiente la relacionada al Tribunal Supremo Electoral, es decir, que estas juntas directivas aliadas al oficialismo han atorado finalmente el Congreso a pocos días de acabar esta legislatura. Tenemos pendiente la elección de Cortes Suprema de Justicia, Cortes de Apelaciones, el presupuesto y la instalación de comisiones pesquisidoras, sin tomar en cuenta que tenemos toda una agenda legislativa pendiente y vemos todavía en el último Pleno que en las terceras, en las segundas y en las primeras lecturas, pues prácticamente son iniciativas irrelevantes para el país. Nosotros estamos a la espera de tener más información relacionada al tema del presupuesto. Definitivamente hemos considerado hacer algún tipo de modificación, pero sabemos cuán cerrada es esta alianza dentro del Congreso y pues vamos a esperar a ver qué sucede el día de mañana en el Pleno para saber si finalmente se va a incluir el debate del presupuesto en la agenda. A decir de la diputada Hernández, se estará analizando durante una reunión con los diputados de la bancada Semilla para proponer debatir sobre el presupuesto general de la nación como de urgencia nacional si consideran que es necesario. Para Nuevo Mundo Noticias, Pablo Marroquín.